El martes o miércoles van a dar el fallo y ahí veremos bien las consecuencias. Yo estoy convencido de su inocencia y bueno, hay otras instancias judiciales para tratar de demostrar que fue así. Pero hay que ver el fallo, creo que es el martes o miércoles, no me acuerdo bien, pero en la semana presentan, hicieron un adelanto, pero no están los fundamentos. Más allá de que sea una cuestión, fue juzgado él como individuo, por falso testimonio, la iglesia lo está acompañando en este sentido. ¿Usted dice vamos a apelar esto una vez que se conozcan los fundamentos? Sí, no, no, es la iglesia que va a apelar, apela él, él con sus abogados, pero ya que lo vamos a apoyar, claro que sí, estamos convencidos de que sí, que hay una mala interpretación, pero que no, porque de hecho dicen que estuvo en una reunión donde yo estaba y yo no lo vi. Entonces por eso... ¿En qué reunión? Una de las cosas, una reunión que hubo con los abogados y alguna víctima que dicen que está presente y bueno, yo estaba ahí con otro abogado y ninguno de los dos lo vimos, por eso... Pero bueno, de todas maneras eso será cuestión de la justicia, y no conozco así el fundamento del fallo para hablar, pero yo tengo la... ¿Por qué funciones está cumpliendo en el arzobispado? No, él es lo que se llama secretario familiar, no es el secretario que maneja las agendas, audiencias, sino que me acompaña en los viajes largos para manejar y vive conmigo. Gracias. Gracias. Gracias.